Con cordeonas y guitarras, la fiesta va a comenzar. Escuela de Plata va a tocar para todos los presentes. Un chamamé bien maceta, como se baila en corriente. Un chamamé bien maceta. 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 ¡Gracias! 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 Quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. ¡Gracias! 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 San Juan y la cortadera es mi wire solo distinguo. y a su dueño nombraré el chúcar Olgardo C. y su hermano Marón Dolbringo. Las yebras que ahí se hacen, conservan la tradición, se divierten los paisanos, caña fuerte bien temprano, buen asado y acordeón. Son cantos de jordín Olmos, en el norte de Santa Fe. Esta es mi closa cambera, Palsanjuan y la cortadera, Desgardo y Anón José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!